Bueno, como habrás podido observar, esta unidad exterior chorrea. Si el aire acondicionado gotea por esta unidad exterior, quedate tranquilo, quedate tranquila, porque es absolutamente normal. Es porque el proceso de condensación se invierte y actúa como una bomba de calor. Este, en lugar de refrescar el ambiente con aire frío, lo que hace es todo lo contrario. Por eso que se me ocurrió ponerle cuatro ladrillos huecos para levantarlo un poco. Y desde acá, ahí vas a ver que te muestro la imagen, vamos a inventar un truco que te va a gustar para que no te chorree más el agua si tenés puesta esta unidad en un patio o en un balcón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!